La economía circular es un principio de organización que busca reducir en todas las etapas del ciclo de vida la utilización de materiales y de energía, ya sea la fase de producción y consumo de un producto o de un servicio. Este principio de organización se puede aplicar a todos los niveles o escalas de la economía y de la sociedad en general, a nivel de una empresa, de la actividad o de una actividad de una empresa o de un ciudadano, pero también a nivel de grupos de empresas e incluso a nivel territorial. Es lo que vamos a ver. La economía circular es una noción antigua. Sí, si analizamos la actividad, por ejemplo, de recauchotado, que es ejemplar en la economía circular, ya que su objetivo es reducir el uso de materias primas, caucho, y la carcasa de neumáticos, reutilizando los neumáticos usados, gastados y rehabilitándolos con un nuevo compuesto, una nueva banda de caucho para que puedan ser utilizados nuevamente. El recauchotado permite así duplicar la vida útil de un neumático, que primero es nuevo, que se lo puede recauchotar y que todavía puede ser recauchotado una segunda vez. Esto significa que puede tener tres vidas. El neumático es primero nuevo, reutilizado y finalmente nuevamente reutilizado una vez más. Esta actividad está presente en Francia desde hace más de 50 años y domina el mercado de los neumáticos para camiones, por ejemplo, o el mercado de neumáticos para aviones. La mayoría de los neumáticos para camiones son hoy neumáticos recauchotados o que se pueden recauchotar, porque el recauchotaje no es una actividad solo de reparación y reutilización. Es una actividad que supone también un ecodiseño, es decir, el neumático nuevo, cuando se concibe, diseña, tiene que ser diseñado con vistas a ser recauchotado para que pueda serlo. Se trata, pues, de una actividad pionera de la economía circular. Los impactos medioambientales beneficiosos han sido bien calculados. Por ejemplo, tenemos impacto sobre los recursos que implican 70% menos de utilización. Les invito, si les interese, vean el libro blanco sobre el recapado. Esta es, pues, una economía circular en una actividad específica. Pasemos ahora de forma más general a nivel de la agrupación de empresas. Es el caso del modelo y de la empresa Organic Valet, fundada e iniciada por Jean-Luc Dallouzo de la empresa Clairver en Belesta en Lauragais, en Midi-Pyrénées, a unos 40 kilómetros de Tolosa. Este grupo de empresas, bajo el nombre Organic Valet, es el primer grupo de empresas en torno de la economía circular y la materia orgánica. Estas empresas se han reunido en torno de una sociedad cooperativa de interés colectivo, una SCIC, que permite que las empresas formen parte del capital de Organic Valet, pero también abre Organic Valet a órganos de decisión, colegiados, que incluyen autoridades locales, ciudadanos, asociaciones. Se trata, pues, de una empresa que está en la frontera entre el sector público y privado y que siempre tiene un objetivo de rentabilidad, pero que integra el largo plazo en sus decisiones de inversión y de desarrollo gracias a la integración de una multiplicidad de actores y de su diversidad. Este modelo de Organic Valet puede comprenderse a través de estos tres círculos, como lo presenta el propio, el valle ecológico, Organic Valet. El primer círculo, que es el círculo verde, es el de Clairver, la empresa de reciclaje y metanización que ya estaba presente en esta zona de Belesta en Lauragues. La empresa Clairver adquirió un territorio circundante y lo abrió a otras empresas para que puedan beneficiarte de lo que producía Clairver, pero también para que pudieran aprovechar lo que producían otras empresas que se instalaran en el valle orgánico. Después, es el segundo círculo, el del valle ecológico que abarca Belesta en Lauragues y que está situado en Belesta en Lauragues, justamente. Finalmente, la tercera zona es el del territorio de Midi-Pyrénées, que incluye naturalmente la ciudad de Tolosa, uno de los mayores productores de residuos orgánicos del lugar y que alimenta el modelo Ecologic Valet. Veamos dos elementos de este caso de estudio. El primero, es la forma de organización que han adoptado, que también es novedosa. Es, por lo tanto, esta sociedad cooperativa de interés colectivo lo que permite integrar el sector público y privado. El segundo aspecto es el concepto de externalidad marshalliana, es decir, externalidad exterior a la empresa. Lo que una empresa busca al instalarse en Organs y Palais, más allá de un modelo de desarrollo que responde a ciertos valores y a una vista a largo plazo, es la creación de sinergias que permiten incrementar su rentabilidad a través de empresas que están alrededor. De este modo, la rentabilidad se incrementa externamente a la empresa. Es una externalidad externa a la empresa. Veamos un segundo caso de estudio, el del proyecto Morlan del Grupo Novaxia, desarrollado en el marco del concurso Reinventar París. Prefiero decirlo desde ya, este proyecto ideal no verá la luz en Morlan. Sin duda, un día aparecerá a través de otros proyectos del Grupo Novaxia en particular en París y en Ile de France en los próximos años. Este proyecto Morlan es un prototipo ideal de economía circular que se aplica al sector inmobiliario. La primera observación es que no basta con mejorar el rendimiento de los edificios para responder a los retos de mañana y de la economía circular. Debemos reinventar la forma en que el edificio es diseñado y operado. Por ejemplo, este proyecto tenía como objetivo ver las interacciones durante la operación del lugar. Una granja suspendida, una granja vertical, se encontraba en las alas del edificio y podían utilizar el compost presente en el lugar para su propia producción agrícola bio, unas 11 toneladas posibles por año producidas en su lugar. El resto de café producido por el hotel que está en el centro del edificio, se utilizaba para producir champiñones, hongos. La producción agrícola, a su vez, abastecía los restaurantes del complejo inmobiliario y, a la vez, un puesto de mercado en el subsuelo y detrás del edificio, permitía vender los productos que se cultivaban in situ. Lo que no se vendía, se habría distribuido a una tienda solidaria al 20% de la tarifa y, a través de la tarifa habitual, a través de asociaciones amigas, como la asociación Ojo, que también está ubicada en este enorme edificio de 40.000 m2. 40.000 m2 permiten, así, situar diferentes labores de la economía circular en torno de dos ejes principales, el de la materia orgánica y el de los productos técnicos, al modo del concepto desarrollado y su representación esquemática desarrollada por la Fundación MacArthur. Los productos agrícolas, por ejemplo, son el ejemplo que acabamos de ver. También había otras actividades en torno de productos técnicos. Acabamos de hablar de un proyecto inmobiliario ideal para la economía circular en su fase de exploración, de explotación. Pero también se había previsto, y se está considerando en otros proyectos con socios, hacer una construcción más circular, no solo a través de la integración de un nivel de reciclado mayor que los existentes en el sector, sino también favoreciendo su reutilización, y no solo reciclado en la fase de construcción. La asociación Belastock, por ejemplo, está planificando y desarrollando una metodología para reutilizar el material del edificio que va a ser renovado. Se parte así de un edificio existente que tendrá una nueva vida después de su fase de renovación. Y más que reciclar los residuos masivos de grandes cantidades de ese edificio, una asociación viene a analizar con una metodología específica, desarrollada con ADEME, ver cuál es el potencial de reutilización del edificio. Por ejemplo, analizan las ventanas que en vez de ser enviadas a incineración o reciclado de la madera, pueden ser reutilizadas para otra función. Se fomenta así la reutilización más que el reciclado. Se prolonga la vida útil del producto y del material, y estamos claramente en las famosas 3R de la economía circular. Hemos visto casos de estudios ejemplares de la economía circular y de esta actividad ejemplar de economía circular. A menudo cuando analizamos estos proyectos, oímos decir de puestos de trabajo que no pueden ser reubicados, y puestos que sí se pueden deslocalizar o reubicar. El INSEE propuso una distinción entre estos dos tipos de empleo. Los empleos no deslocalizables están vinculados a las características del territorio. Por ejemplo, recursos naturales, población, mientras que los empleos potencialmente reubicables implican la producción de bienes y servicios destinados a una población más amplia que la que vive en esa zona. Esta distinción es útil, pero en cambio no permite limitar e identificar plenamente los puestos de trabajo que en este proyecto son o no son deslocalizables. Pero el sentido común nos permite ver que estos proyectos promueven empleos que no pueden ser reubicados. De hecho, sería rentable y relevante o pertinente desde el punto de vista medioambiental y económico hacer compost a partir de residuos orgánicos en Tolosa, en un país o en una región a 10.000 kilómetros, y luego reutilizarlo en esa misma zona de Tolosa como compost, habiéndolo reimportado. La respuesta es, obviamente, negativa. Y probablemente está vinculado a la materia prima que está presente en esa región, en ese territorio y que se utiliza allí. Por lo tanto, uno ve que estos empleos, estos puestos de trabajo, son globalmente no deslocalizables. Quizás piensen el recauchutado. ¿Es una actividad deslocalizable o reubicable o no? La respuesta es no. El recauchutado es rentable en una zona determinada y un neumático no puede ser recauchutado al otro extremo del mundo para ser utilizado aquí más tarde. La economía circular es un principio de organización que permite crear puestos que no son deslocalizables. que permite un empleos no deslocalizables. No. 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 No.